o con dificultad para movilizarse en los hogares particulares aledaños a estos últimos, o sea, me refiero a los hogares de ancianos. Esto lo estamos haciendo a través de las regiones sanitarias, a través de la unidad de salud familiar, a través de los vacunadores del programa ampliado de inmunizaciones y en referencia a la pregunta de cómo vamos a avanzar en la población ya mayor de 60 años y en la población general. Eso estamos nosotros indicando ya lo que corresponde al registro para que esto sea obviamente aplicado para la próxima semana. De momento ustedes ya tienen, digamos, censados a las personas que van a acceder a esta vacuna, mencionaba de los hogares, personas de repente que están inmovilizadas ya en sus casas. ¿Ya tienen una lista y cuántos específicamente son, doctor? Las brigadas, al ser móviles, están haciendo el procedimiento directamente en los hogares. En el procedimiento se realiza la inscripción, el registro de la vacunación y los informes obviamente serían la vuelta de todo el recorrido de los mismos. Nosotros estamos alrededor de 1.300 personas que están en los hogares y alrededor de 8.000 es lo que estamos estableciendo como meta para las personas que tienen dificultad para movilizarse. En relación a la inscripción, yo con esto en relación a los hogares porque tenemos que cuidar también un detalle que es la política de frascos abiertos. O sea, una vez abierto una ampolla, la ampolla puede tener 5 o 10 dosis y esa se tiene que utilizar en un rango menor de 6 horas. Y el procedimiento vacunal, aunque sea una inyección intramuscular que parece sencillo, tengan en cuenta que es visitando un hogar y administrando a una persona que puede estar en la cama. Por lo tanto, las brigadas se componen por tres o cuatro personas donde también lo acompaña la persona que acelera la movilidad de ellos mismos y la custodia de las vacunas. Es un procedimiento que se hace como brigada y vamos a tener seguramente al cierre de la jornada un número real de lo que ya se procedió y buscando alcanzar la meta que les había mencionado. Para la gente que nos está viendo y escuchando, doctor, ¿cómo pueden identificar a que ciertamente una brigada es del Ministerio de Salud? Esto nada más teniendo en cuenta las últimas denuncias que estamos recibiendo de personas aprovechadoras, estafadoras, quienes están aprovechando, valga la redundancia, la crisis sanitaria que tenemos. Ellos están portando un carnet identificatorio y además van a estar acompañados por un móvil que en su gran mayoría estamos siendo apoyados por el CEN y todos ellos también con un equipo de protección personal. Por lo tanto, no hay forma de que en ese sentido sean burlados de buena fe nuestros compatriotas. Todo está plenamente identificado y lo que pedimos es que soliciten ese carnet. Van a ver que va a estar seguramente el agente sanitario de la zona o el vacunador del barrio y ya a través de los mismos va a ser mucho más accesible esta identificación. Bueno, y esto van a ir publicando también, anunciando por lo menos dónde van a estar, doctor, porque evidentemente la ciudadanía va a querer que se fomente también la transparencia dentro de todo esto y que se garantice que los adultos mayores estén recibiendo estas dosis teniendo en cuenta que es un tema bastante delicado. Sí, por supuesto. Nosotros también de la misma manera queremos tener la transparencia absoluta porque estamos hablando de un procedimiento que implica la protección de formas graves en una enfermedad tan complicada para nuestra gente y para el mundo entero. Por esa razón, nosotros somos extremadamente estrictos en el tema de la transparencia y controlamos después con actas y con informes cuál es el retorno si es que no existe y también cuidar estos elementos de trabajo en el sentido de que estamos nosotros manejándonos para dar un bien común, ¿verdad? Y en ese sentido yo quiero dar tranquilidad. Doctor, ¿qué requisitos debe cumplir el adulto mayor para recibir la primera dosis? Y por otra parte, en caso de que uno sea incapaz de registrarse, ¿cómo puede hacer? Esos detalles se van a dar, yo entiendo que esto se está ya finiquitando y se va a desarrollar una conferencia de prensa y un comunicado donde la información sea ya absolutamente concretada para que se pueda albergar todas estas opciones. Sé que se está trabajando en eso, pero hay profesionales que van a tener la vocería autorizada al respecto. Lo que me compete a mí es en la distribución de las vacunas, en la vigilancia de que se cumplan los procesos y así también en los informes referentes a los mismos. Doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, realmente de gran utilidad de estos datos para la población en general. Y bueno, esperemos realmente que el plan siga funcionando en orden, que se respete el cronograma y ya el resto de las personas expectantes a ver cuándo pueden inscribirse. Es agradecido, soy yo y quiero aprovechar también unos minutos para mencionar en relación a la vacunación del profesional de blanco que está siendo avanzado casi ya en su gran mayoría y esperemos llegar a la totalidad. Eso lo hacemos en forma paralela a lo que iniciamos en fin de semana. La vacunación en específico con AstraZeneca, nosotros habíamos establecido una dinámica de trabajo para este fin de semana, que consiste en que las personas que ya recibieron AstraZeneca van a recibir su segunda dosis en el tiempo que corresponde, un intervalo de ocho a doce semanas. Pero los profesionales que aún no han recibido vacuna, entonces van a recibir otro biológico, sobre todo a los menores de cincuenta y cinco años. Entiéndase que en esta fase de la vacunación, los menores de cincuenta y cinco años vacunados son los profesionales de los establecimientos sanitarios, porque esta vacuna, tenemos reportes, si bien son eventos extremadamente raros, si no se encontró una asociación causal, por el principio de precaución, en los menores de cincuenta y cinco años, hasta tener más evidencia, van a iniciar la vacunación o con Sputnik o con Covaxin. Sin embargo, aquellos profesionales que ya recibieron AstraZeneca, ellos completarán su esquema con una segunda dosis y de esa manera completar el esquema. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Por publicaciones que generó un poco de confusión e incertidumbre en cuanto a una circular interna administrativa de nuestra institución. Esta circular mencionaba lo que les estoy comentando, pero esto más bien se refería al procedimiento en esta fase de vacunación, donde muchos profesionales de los establecimientos de salud aún no recibieron vacuna y en esta semana se está agilizando ese procedimiento. Y en ellos, en menores de cincuenta y cinco años, entonces empezaríamos con Sputnik y en los mayores de cincuenta y cinco años continuaríamos o empezaríamos con AstraZeneca. En aquellas personas que ya recibieron AstraZeneca, obviamente van a completar con total seguridad el esquema completo en el tiempo que corresponde. Excelente, doctor. Gracias también por brindarnos esta aclaración y también para todos los televidentes, por supuesto, para que estén al tanto de lo que está ocurriendo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y tengan buena tarde. Hasta luego.